hola chicas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy les traigo bolsita de productos terminados así que vamos a empezar para que este videíto no se haga súper chimera largo si eres la primera vez que me ves te invito a que veas todo el vídeo completito si te gusta no te olvides de dejarme un me gusta de suscribirte al canal ya que es completamente gratis así que vamos a empezar bien aquí tengo esta bolsita que está llena llena de productos así que vamos a empezar lo primero que les quiero mostrar es este paquete de aquí que es de la marca estudio dry y es una bandana que la uso usualmente cuando me voy a hacer este faciales aquí en la casa o cuando se los hago a mis hermanas o mi mamá y así se los voy a mostrar porque la calidad de esta bandana es muy buena es súper suavecita aquí está es súper súper suavecita tiene una banda elástica para que se ajuste al tamaño de tu cabeza por supuesto y es muy muy buena esta la compré en la tienda de marshall's por el precio de 4 dólares con 99 y es fenomenal vamos estas tiritas de aquí son de la marca nuts y estas cuestan 10 dólares en bedbath and beyond ya saben si te llega el cupón de 10 dólares off por la compra de 30 años pues muy muy buena opción luego vamos a estar sacando estos dos jabones estos son este es el de evo que este es de la línea senses body care y este es un jabón de ducha que contiene olorcito de granada y de mango buenísima en dos semanas ya no había nada mi esposo y yo nos lo gastamos huele súper 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 rico y te deja la piel súper suavecita también también me gasté este jabón líquido es de una marca coreana se llama huelkos que es muy muy conocida en corea y esta contiene té verde ahí está esta me ha durado aproximadamente dos años huele espectacular huele bien bien rico y es un producto que sí volvería a comprar esta me costó creo que dos dólares con 99 o tres dólares con 99 en la tienda de marshall's ya casi casi terminando con los productos muy importante como yo siempre les recomiendo probióticos de esta marca naturelo buenísimas chicas si ustedes sufren de constipación de síndrome de que con este acumula muchos gasecitos o tienen algún familiar probióticos los probióticos son espectaculares ayudan con todo el proceso de la digestión y te hace la vida mucho mucho más fácil estas yo las compro a través de amazon cuestan 20 dólares cada una están son un poco cariñosas pero realmente valen la pena vienen 30 cápsulas yo usualmente tomo una en la mañana una en la noche y para mí realmente me funcionan son espectaculares ayer están naturelo estas de aquí tienen que comprar de mínimo tiene que tener 50 billones cf u ok es muy muy importante ese número mínimo 50 millones cf y aquí está no contiene productos genéticamente modificados no contiene soya no contiene gluten y es para las personas o es adaptada también para las personas que son veganas y vegetarianas así que muy 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 buenísima buenísima vamos con el siguiente y esta es vitamina b12 y este es de la marca jarro fórmulas cualquier vitamina 12 en realidad esta es muy buena si ustedes tienen o su familia sufre de deficiencia de vitamina de 12 ayuda a dar apoyo a las células del cerebro te ayuda a también a que puedas dormir mejor en la noche muy pero muy buena esa marca de aquí y vamos con los últimos productos vamos con los productos de maquillaje esta crema de aquí de la marca l'oreal que es para los contornos de los ojos muy buena súper hidratante huele muy rico muy sutil ya absolutamente no hay nada en este potecito de aquí muy buena muy buena no me acuerdo cuánto me costó creo que 15 dólares algo por el estilo muy bien pero lo compré a través de amazon pero también lo pueden comprar a través de las farmacias este labial de aquí de la marca nikak new york su mate en el color cocoa bean buenísimo me encanta el color de este labial pero ya este expiró pero me lo voy a poner aquí para que ustedes vean el color miren ese color espectacular es un color chocolate muy pero muy bonito y no te no te no es reseco a los labios que es muy muy importante luego este lápiz de labios de aquí de la marca wet and wild este es de la línea color icon y este es en el color plum berry o el número 715 también ya se expiró pero pinta muy pero muy bonito y el color también está súper súper chévere pero también te expiró otro de mis productos favoritos otro de mis productos favoritos también es esta máscara de aquí que la usado en muchos de los videitos de maquillaje me encanta esta máscara se llama voluminos milion lashes creo que es de l'oreal este es en el color 620 muy pero muy buena hace que las pestañas se te vean como abanico no hacen que se cargan las pestañas este es la brochita de aquí ahí está y también lo que me gusta mucho es que te las separa y son de que salen fácil también así que ahí están bien chicas esto fue todo por el videito de hoy como pudieron ver tuve muchos productos que había acumulado en estos dos meses citos así que nada espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse al canal regálame un me gusta o un like y déjame tu comentario que me encanta comunicarme siempre con ustedes les mando muchos besos y gracias por el apoyo bye bye